En vivo, Mano Viva! Hola Dan, bendiciones Bendiciones a ti también, muchas gracias Este es el espacio de siempre que nos ha abierto a los pueblos Saludos muchachos, un placer Hay que decirle a la gente que próximamente hay una Hay una caterva de buenas actividades Sí, hay muchas cosas lindas, muchas cosas emocionantes Estamos preparando una cierta gira, todo el paso, ¿no? Tenemos fecha, pero las cosas Cuando tú la pones en nombre de Dios vienen Cuando tengan que venir Y estamos muy felices, muy contentos, siempre dándote las gracias Ustedes fueron de los primeros programas que nos apoyaron ¿Cómo tiene que ser? Como tiene que ser, que apoyan las raíces de nuestro país En esa búsqueda de influencias, de raíces, de elementos musicales ¿En qué andan ustedes? Bueno, nosotros siempre estamos buscando cosas nuevas, ritmos nuevos Nuestro director musical siempre esto, entiende Que trae todas esas armonías de otros continentes algunas veces Y de aquí mismo, de República Dominicana Hermano, cuéntame cómo está todo Bien, gracias a Dios ¿Cómo está la vida? Bien, gracias a Dios ¿Cómo está ese proceso de investigación? De influencia, de elementos musicales, de cultura ¿Cómo está eso? Sí, tú sabes que nosotros lo que estamos día a día Investigando más, empapándonos más del asunto Porque esto surgió a raíz de una inquietud Inclusive sin tener mucho conocimiento Pero gracias a Dios hemos ido empapándonos exactamente Para poder fusionar esos ritmos africanos con los nuestros caribeños también ¿Usted tiene ya en mente grabar otras producciones? Sí, sí, claro Sí, claro Ahora mismo estamos en el proceso de nuestra segunda producción Que se va a llamar El Grito 2 Dos gritos A dos gritos La primera se llamaba El Grito Sí Pero entonces se acumularon más gritos Entonces pusimos dos gritos, ¿entiendes? Dos gritos Así es Qué bueno ¿Para cuándo podemos contar con esa producción? Más o menos Yo pienso ya que dentro de un mes y pico más o menos ya estamos Ya estaría listo eso Gracias a Dios ¿Qué elementos integraron ustedes esta vez? Sí, ahora vamos a mezclar más con el bossa nova Con el jazz, ¿entiendes? Y un poquito más de lo que es tambora y güira Para darle esa esencia de nuestra Que es el merengue Tú sabes que en estos días vino una delegación aquí de Marte Guadalupe Vino recientemente Y también el ballet folclórico nacional estuvo en Guadalupe también Entonces hoy día Hoy día el Caribe está en camino a un proceso de acercamiento Por ejemplo Trinidad y Tobago no está tan lejos Y eso tiene mucha riqueza Trinidad y Tobago Y todas esas isletas pequeñas ¿Ustedes trabajan en esa isleta también? Bueno, sí Tú sabes que tenemos representantes que tienen nuestras músicas Nuestros temas ¿Ustedes trabajan ahí? ¿Han hecho trabajo allá? No, todavía no Ok, ok Pero sí, nuestra música está, gracias a Dios, sonando en esos países Igualmente que en Nueva York Y le damos las gracias a todos aquellos allá que nos han apoyado Ok, ¿y qué vamos a hacer ahora? Bueno, Baja de la Montaña es el tema que nos identifica como país, como tierra, como sangre, como esencia Y es nuestra carta de presentación Ese es el tema que vamos a hacer Y es un grito, tú sabes, a lo que son esas clases muy altas Por lo menos ellos se creen que miren un poco hacia abajo a los demás también Mano viva en el líder absoluto de la televisión popular Gracias 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 Gracias